Fuimos eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite pero que jamás se olvida Fuimos tal vez hasta demasiado Pero ni así me alcanzó para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un simple antojo Pero el amor está un poco incierto y orgulloso Fuimos eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos que jugaron a crecer Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos el amor se nos juntaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo se nos escapó la magia Fuimos eso que nunca se cuenta Y eso que nunca se admite pero que jamás se olvida Fuimos te besaste demasiado Pero ni así me alcanzó para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un simple antojo Pero el amor está un poco incierto y orgulloso Fuimos eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos que jugaron a crecer Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos el amor se nos juntaba Pero decidimos intentarlo No moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo se nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos el amor se nos juntaba Pero decidimos intentarlo No moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo ahora ya no fuimos nada Lo tuvimos nada Obeden la Kathleen Obeden la Kathleen Obeden la Kathleen T Olympic Obeden la Kathleen A comision 注audin La Kathleen Tificio A